Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Osvaldo Sánchez y vengo principalmente a contarles esta gran experiencia que he vivido con los muchachos. Bueno, la experiencia se denomina asumir retos para aprender matemáticas. Bueno, la experiencia surge para combatir el gran problema que tienen los estudiantes de hoy en día, debido a que ellos no entregan los compromisos que se les asignan, debido a que llegan muy motivados para trabajar en el área, ya que es muy abstracta, la matemática es demasiadamente abstracta, entonces los muchachos como que le van cogiendo esa pereza. Además, a nivel, digamos, mundial, creo yo, hay una costumbre que dicen que las matemáticas son supremamente difíciles y considero que no es así, sino que es simplemente practicar. Yo siempre se lo digo a los muchachos, muchachos, si ustedes practican, prácticamente adquieren cualquier conocimiento. Bueno, hablando con los compañeros del área, allá en la institución, planteamos varias estrategias. Una de ellas fue la que nos comentó la tutora de la institución, trabajar con la plataforma Khan Academy, una plataforma virtual que fue sacada por un señor, por allá me parece que de Arabia, no sé, pues, falta un poquito más de investigación, la cual es fenomenal. Cuando ella me dijo eso, yo soy muy curioso, me gusta mucho estar explorando todas las tics, prácticamente soy engomado por ellas. Esta plataforma me pareció una maravilla y de inmediato comencé a aplicarla con los muchachos. Ahí mismo le empecé a comentar, venga joven, tan amable, vamos a trabajar en esta plataforma, ya que es una manera muy diferente para tratar de aprender algo abstracto. O sea que prácticamente va a ayudar a que aprendas de manera autónoma, simplemente jugando. Entonces ahí está la maravilla, considero yo, de esta herramienta tecnológica. Bueno, aquí vemos a un compañero de la UPB que nos asesoró en el trabajo para poder indicarle a los muchachos cómo era el trabajo en esa plataforma. Con muchísimo gusto él venía, primero nos capacitó a nosotros, los docentes, para poder nosotros tener el conocimiento y podérselo dar a los muchachos y que ellos recibieran de muy buena forma esa herramienta. Ahora, las ventajas que se fueron descubriendo en el trabajo continuo con los estudiantes fue que se trabajó a través del juego. O sea, la matemática, los muchachos la ven muy abstracta, entonces simplemente ellos dicen, profe, es que eso no se entiende, profe, es que esta temática usted no la tiene que explicar de diferentes maneras. Entonces, uno ahí le toca estar investigando para tratar de dar un tema de la manera más sencilla posible. Con esto, los muchachos empezaron a mirar que determinada temática la trabajaban desde su propio ser. No es que, ah, es que el profe, está enseñando, no. Ahí simplemente ellos. Cualquier temática se va trabajando mediante retos, que es lo importante. Es lo más importante aquí en esta, en la plataforma como tal. También está una gran ventaja que tiene, que es muy aparte a las otras, que tiene todos los contenidos que usted puede trabajar durante los diferentes periodos. Usted puede indicar, digamos, de manera magistral. Muchachos, hoy vamos a trabajar este tema. Entonces, ellos de manera inmediata dicen, profe, ¿y no lo manda a la plataforma? Háganle que dé una, porque es que la idea es esa. Simplemente, uno le da la teoría y ellos, de manera inmediata, empiezan a aplicarla. Aquí estamos en el aula de sistemas, ya con todos los muchachos registrados y trabajando de manera autónoma. Mire, ellos ahí solitos, son realizando todos los retos. Y lo curioso es que en ocasiones, los muchachos le dicen a uno, profe, este tema, trabajé todas las pistas y fuera de eso, vi los videos y no logré comprender qué me están queriendo decir. Entonces, uno ahí es donde entra y juega un papel fundamental en el aprendizaje del muchacho, porque ahí le va a reforzar la manera como debe trabajar. Ahora, cuando uno los motiva a que empiecen a trabajar con la herramienta, simplemente ellos dicen, profe, entonces, ¿qué? Yo lo hice primero que aquel y yo tranquilo que todo eso queda registrado en plataforma. Eso no tiene nada que ver. La idea es que usted simplemente trate de avanzar mediante los retos que va trabajando en cada una de las temáticas. También se tiene el aprovechamiento del tiempo libre, porque lo fenomenal es que se puede conectar desde cualquier lugar. Usted simplemente con un PC y con conexión a internet puede simplemente ingresar ahí a la herramienta y empezar a hacer retos. Profe, ¿qué es que tienen que ser específicos? No, simplemente usted trate de buscar las temáticas que no maneja. Eso es fundamental. El muchacho por lo regular dice, profe, yo no entiendo su lenguaje. Aquí la particularidad es cuando llegan con esa propiedad a preguntarle a uno. Profe, no entiendo por qué este problema se resuelve de esta manera sabiendo que se puede hacer de aquella a otra. Entonces, ahí es donde uno dice, estos muchachos sí están adquiriendo verdaderamente el conocimiento. Y son ellos solitos. Esa es la gran ventaja de esa plataforma. Bueno, aquí está el compañero de nuevo explicándole a una de nuestras compañeras y a todo el grupo de noveno cuál era el ingreso, haciendo la inscripción pues ahí a la herramienta. Y todos ellos, como uno lo ve, receptivos en ese momento. ¿Por qué? Porque era algo novedoso. Ya cuando ingresan y empiezan a explorar, lo que más les gusta es trabajar armando los avatars porque fuera de que va aprendiendo con retos, esos retos les sirven para acumular un puntaje y empezar a armar unos avatars que ojalá la empezáramos a manejar. Porque es que es estupenda. Pues yo estoy maravillado con ella y los muchachos siempre me dicen no, profe, qué tan bacana esa herramienta. Bueno, muchas más ventajas que se le ha visto en el momento es la exploración de las diferentes temáticas, el trabajo con las diferentes materias, porque gracias a especialistas a nivel mundial le han adicionado lo que es biología, lo que es química, lo que es artes. Aquí también observamos otro de los niños estrella ahí trabajando en la herramienta. Ahora, lo interesante. Considero que es una plataforma única a nivel mundial. ¿Por qué? Porque usted con su plan de área lo puede articular a ella. Entonces, el aprendizaje se va dando paulatinamente. Otra cosa interesante es que uno piensa que el estudiante se puede ir solito. No, ellos mismos comienzan a preguntar, a buscarle al docente. Mire, no entendí este tema, no entendí aquel otro. Listo, los logros obtenidos. Se mejoraron las competencias en el área, hubo mayor comprensión de la terminología manejada, mayor comprensión de los temas que no traen los muchachos que se requieren para avanzar en cada nivel. Los trabajos usted los puede hacer de forma personalizada. Por lo regular nosotros como docentes decimos, no, el trabajo con estos muchachos que están en un nivel inferior debe ser más arduo. Ahí, simplemente usted les asigna para que los muchachos comiencen a trabajar esas temáticas que no han cogido durante el año. Una de las grandes desventajas que hay, cuando uno lleva a todo el grupo a la sala de sistemas, en ocasiones, al conectarse todos al mismo tiempo, la red comienza a fallar. O sea, que la conectividad baja y debido a eso los muchachos se desmotivan un poquito. Pero uno simplemente les dice, no, jóvenes, no se pudo hoy. Entonces hoy en la tarde desde tu casita, o en un café interneo, o donde tu tía, tu abuelita, pues que busquen la forma de hacer el trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.